Un nuevo saque de banda para el Deportivo de La Coruña, va a sacar Kat de Vila. Ahí intenta desmarcarse Rubén, también Arizmendi, con la espuela Romero, atención, buen balón, el balón a punto de lograr un golazo, un auténtico golazo, el Deportivo, qué espuela, Michael, se saca ahí Romero. Bueno, es un movimiento muy bueno, por la parte del saque de banda, taconazo, el disparo. Para Rubén, y la pega con Rosquita ahí buscando el palo, pero se le va por un pelín, ahí a Rubén Castro, apenas un minuto se llevaba de partido. Gracias. 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 Gracias.